¡Hola a todos! Es un nuevo vídeo de más y esta vez una noticia sobre el mundo de Pokémon. Y os vengo a traer una nueva expansión de Pokémon X e Y, ya la número 12, que se llama Evoluciones. Como ya tenemos una nueva expansión del juego de cartas coleccionables, ya sabéis, de Pokémon. Y como en especial del 20 aniversario, que bajo el nombre de Evoluciones, nos trae cartas de la primera expansión de la historia de Tending Card Game, reeditadas para adaptarse un poco al diseño actual y las nuevas mecánicas jugables. Se incluyen además cartas secretas algunas rarezas clásicas como Pikachu Vuelo, Pikachu Surf, o de Duo de Imakuni. Ahora mismo estaréis viendo unas cuantas imágenes de las cartas que están en castellano y podéis ver también, pues, las viejas, podéis comprobar que ya las viejas cartas, pues, lucen ya con un nuevo diseño. Os puedo decir también las Mega Evoluciones de Pidgeot y Slumro también entran. Los nuevos Pokémon Turbo protagonizados en esta expansión por Nidoking y Ninetales. O Nidoking, como que, bueno, aquí Nidoking sería el otro Nidoking, perdón. Y luego, como ya me siento habitual, pues ya sabéis que esta colección siempre llega acompañada de dos barajas temáticas que desconocemos todavía si llegarán a España. Estas barajas están protagonizadas, curiosamente, por Pikachu y por Mewtwo, respectivamente. Son de la primera, Potencia Pikachu, es decir, Pikachu Power, de tipo Rayo y Hoja, y la segunda, Tumulto, de Mewtwo, de Mewtwo by Hain, que es de tipo Lucha y de Psíquico. Estaréis viendo durante todo el vídeo nuevas cartas de esta expansión y son bastantes cartas. Ya sabéis que luego os dejo unos 30 segundos más de vídeos para que veáis más cartas. Así que, bueno, os voy a dejar esos 30 segundos más para que podáis ver estas más cartas que he encontrado. Y si, bueno, os encuentro alguna más, prometedé por ahí a lo mejor Mewtwo 2 o 3 en la misma esa, pero bueno. Y nada más es lo que ya os comentaba en este pequeño vídeo súper rápido de esta semana. Que lo único que quería hacer era eso, demostraros que ya ha habido una nueva expansión, que se llama Evoluciones. Es por lo del 20 aniversario de Pokémon, ya sabéis, por el Pokémon Trading Card Game. Y sobre todo, pues es eso, son remasterizaciones de las primeras que salieron anteriormente. Yo me acuerdo del Pikachu Vuelo, esa sí que la tengo yo, me parece. Y luego también tenía, bueno, tenía una de Arkane que es que me encantaba también. Y bueno, ahora que se le ven mucho más chulas. También las Mega Evoluciones, el nuevo diseño, los Pokémon Turbo. Pues ahora se ve muchísimo mejor que las que teníamos las primeras que ya hace bastante tiempo. Y eso ya sabéis que siempre vienen con dos barajas temáticas, que ya os las he dicho de Pikachu Mewtwo. Y nada más, os dejaré unos minutos o unos segundos más que veáis más cartas de esta pedazo de expansión. Así que nada más, yo os lo dejo aquí. Y espero que os haya gustado esta pequeña noticia. Así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo. Seguid disfrutando de esta pedazo de saga y este pedazo de juego. Que no es nada fácil tampoco hacer estrategias con este juego. Así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo. Y vosotros próximos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!